El tenitacón es el principio del fin del buen gusto, es lo que nos dice Juan Carlos Giraldo y hoy vamos a hablar con este hombre que es experto, es periodista, experto en moda, vamos a hablar sobre las mujeres y que de usar y que no usar, sobre todo para el mundo empresarial y el mundo de los negocios, Juan. Me tiene usted muy analizado, Juan, se sabe todas mis frases, las frases con las que batallo en este mundo de la moda. Claro que sí, vamos entonces a empezar a hablar hoy sobre este interesante tema. Bueno Juan, hablemos de las reinas de la moda, es indiscutible que la moda generalmente se asocia a la mujer y son las que más la disfrutan, las que más compran la cosa, ha ido cambiando y cada vez los hombres consumimos más moda, pero en general las mujeres son las reinas de la compra y las reinas del zapato y de la cartera y de verse lindas todo el tiempo. Juan, empecemos entonces por hablar ese infaltable, o sea, ¿qué no debe faltar en un armario de una mujer para que se vea muy bien, muy ejecutiva sobre todo? Bueno Juan, empecemos entonces hablándoles a estas mujeres que quieren verse muy ejecutivas, muy corporativas, pero obviamente estar a la moda. Un vestido negro es, ha sido y será un infaltable del armario de las mujeres, ¿por qué? Porque según los accesorios que le pongan le van dando un carácter distinto a ese vestido. Entonces ese vestido le sirve a una mujer, depende, repito de los accesorios, le sirve para entrevista de trabajo, para casarse, para firmar el divorcio, para ir a un entierro, a un cóctel, a lo que quieran. Hasta de rumba sirve, depende de los zapatos, de la chaqueta, del collar, de todo lo que le vaya poniendo. Camisas blancas también, tanto para ellas como para los hombres, una camisa blanca da seriedad, da frescura, les da un empoderamiento impresionante. Yo siempre me sorprendo de ver cómo una prenda tan masculina se ve tan femenina en manos o en el cuerpo de una mujer. Unos buenos zapatos negros, los zapatos hablan por uno. Entonces unos buenos zapatos negros le dan también un poderío impresionante a las mujeres. Carteras grandes para la hora del trabajo, las chiquitas son más de noche o más de fiesta. Una buena cartera grande donde puede llevar el computador, todos los elementos que necesita para poder trabajar. Unos buenos pantalones oscuros. El pantalón blanco cada día cobra más fuerza en el mundo empresarial. Siempre llevado de buena manera y combinado con la ropa, con los colores que son. Blanco con borgoña o vino tinto, con azul oscuro, con verde oscuro. Pero esa combinación siempre será bonita. A ver qué otro infaltable hay. A las que pueden ir a trabajar de jean, también el jean como es. El jean oscuro, un jean de cinco bolsillos, nada de jean sin bolsillos. Esos jeans sin bolsillos en la parte trasera son fatales. Y siempre tratando de elevar todo lo que uno tenga, por sport que sea, darle como un nivel más alto. Siempre pensando en respetar mucho el oficio que uno desempeña. Juan, bueno, ya nos quedó claro que el tenitacón hay que sacarlo del armario femenino. ¿Qué otras prendas se pueden considerar que son un pecado y que por ningún motivo deben aparecer por ningún lado? Juan, yo sí quiero hablar del tenitacón y por qué me parece que es una fatalidad de la moda. Y es que primero no se ve bonito en el pie. Pues no conozco el primer par que uno diga, ve cómo se ve chévere esta persona. Se los inventaron para poder tener la comodidad del tacón, la comodidad de los tenis, perdón, con la altura que ofrece y la postura que ofrecen unos zapatos de tacón alto. Pero o lo uno o lo otro. Esos híbridos en moda terminan siendo horrorosos siempre. ¿Qué más no hay que tener en el armario? A las mujeres les aplica perfectamente aquello de los crocs. La ropa excesivamente apretada en el mundo empresarial se ve muy mal. Los escotes demasiado profundos son para otros escenarios. Una mujer con un lindo escote se ve hermosa, pero cuando se le va la mano ya empieza a verse vulgar y a perder, a pasar de la sensualidad y de la elegancia a la vulgaridad. Los shorts demasiado altos o demasiado pegados, los hot pants o pantaloncitos calientes, eso ha difícil que se vea bien y en el mundo del trabajo mucho menos. Las faldas demasiado altas, las transparencias, ese tipo de cosas que ustedes cuando se paren frente al espejo digan, no, así no estoy como para ir a trabajar. No duden. Ante la duda hay que abstenerse, entonces es mejor siempre tratar, repito, de honrar el trabajo con lo que también nos ponemos. Juan, ¿y cuál es la fórmula para que estas mujeres que nos están viendo en diferentes países se vean muy bien, pero sin que sea necesario hacer grandes inversiones? ¿Cómo optimizar el uso de ese armario que ya tienen y el que van construyendo en el día a día? Juan, a las mujeres sí que les queda fácil optimizar un armario porque ellas tienen de su lado los accesorios. Los hombres no usamos mayor cosa, pues uno si acaso se pone el reloj, los hombres casados su argolla de matrimonio, de pronto al que le gusta más la moda usa un pañuelo o un pin que están muy, muy en tendencia, pero pare de contar, un hombre no es lleno de, pues en general no se pone aretes grandes, no se pone nada de estas cosas. Una mujer, por ejemplo, las voy a invitar a hacer un ejercicio, pónganse durante una semana un pantalón azul oscuro y una camisa blanca, como si eso fuera el lienzo sobre el que van a pintar su obra. Y un día se lo ponen con una pañoleta, al otro día con un collar grande, al otro día sin nada y unos aretes grandecitos, al tercer día, al cuarto día con un chalequito y al quinto día se lo ponen con, ¿qué se me ocurre?, con un saco encima, con un suétercito. Ahí esa misma ropa quedó completamente distinta y si adicional a eso, como las mujeres son compradorcitas compulsivas, deben tener carteras de todos los colores y zapatos de todos los colores. Si a esa pinta le van cambiando cartera y zapatos, les aseguro que nadie se va a dar cuenta de que tuvieron durante toda la semana camisa blanca y pantalón azul oscuro. ¿Por qué? Porque le cambiaron el carácter y le dieron mucho colorido a partir de ese cambio de accesorios. Esa es una buena manera. Y lo otro es tener prendas básicas que sean muy fáciles de combinar entre sí de tal manera que no tenga que tener un armario de dos cuadras de longitud y si no un armario normal que usted, a partir de ese mix que pueda hacer con esas prendas, tenga siempre atuendos distintos para cada día. Juan, y hablemos de cuáles son esas tendencias que se están viendo a nivel mundial en lo que tiene que ver con moda femenina, que es el tema que nos ocupa hoy. Juan, las mujeres durante mucho tiempo se instalaron en la comodidad de los pantalones. Hoy cada día los vestidos cobran mucho más fuerza y mucho más reclaman ese espacio en el armario femenino porque más linda que una mujer con un buen vestido es muy difícil. Entonces, ojo al vestido, los vestidos cruzados, el verde, ese verde esmeralda o verde botella que llamamos aquí, el amarillo viene con mucha fuerza y un color fundamental para este resto de año es el anaranjado, el naranja fuerte con acentos claros, obviamente. Los sastres, el sastre de pantalón y chaqueta o de falda y chaqueta en estampado floral o estampados inspirados en la naturaleza también vienen con muchísima fuerza. La falda lápiz, esa falda que se hizo muy famosa en los años 50 también regresa con mucha fuerza. Y los zapatos clásicos, el zapato de tacón alto y de punta, ese que va y viene, va y viene, pero nunca se va del todo, también viene con muchísima fuerza. Juan, y finalmente hablemos de un proyecto que hemos visto que usted lo ha venido liderando hace mucho rato y es el tema de las tallas y que haya moda elegante para todas las mujeres sin importar las siluetas. Juan, yo hace dos años lancé en julio del 2015 mi marca de medios digitales que se llama J. Giraldo Reporta, donde hablamos de moda, por supuesto, de qué sí hacer, de qué no hacer. Y uno de los canales más fuertes que tengo es en consultorio virtual. La gente por medio de info arroba jgiraldo reporta punto com me pregunta todo el tiempo qué ponerse para distintas ocasiones, para distintos sitios, entrevistas de trabajo, cómo ir el primer día de trabajo a un matrimonio, a cualquier cantidad de ceremonias. Y con el paso del tiempo, en estos dos años, me he dado cuenta que una de las grandes dudas de la gente y la gran masa son mujeres de talla reales. No son las mujeres de talla 6 ni 8, sino mujeres de talla 12, 14, 16, 18, incluso mujeres de tallas más grandes que esas que quieren verse muy bien vestidas, que quieren verse bonitas y que se sienten excluidas del sistema moda. ¿Qué me dicen? Juan, ¿por qué no piensan en las mujeres reales como yo? Entonces, a partir de eso, se me ocurrió con mi equipo de trabajo y mi socio que se llama Daniel Gutiérrez, se nos ocurrió hacer ventas online a través de la página de www.jiraldo reporta dirigidas a todas las mujeres, pero con un énfasis grande en esas mujeres reales, en esas mujeres que tienen inquietudes y que tienen un gusto grande por la moda, pero no encuentran una buena oferta para su talla. Entonces, a partir de septiembre próximo, vamos a poder encontrar moda, lo que está pasando en la moda mundial para mujeres de tallas reales y tallas grandes, como las llamo yo. Juan, muchos éxitos con esa plataforma de J. Giraldo Report y además con esas ventas a través del sitio web y muchas gracias también por esos consejos tan importantes para la gente que nos sigue en diferentes países, aquí en Negocios. Juan, muchas gracias a vos por la invitación y muchos éxitos con todos tus proyectos que siempre son exitosos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo con Juan Carlos Giraldo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.